y acción en este día lunes chicos inicio de semana comenzamos con el escarabajo de oro y otros cuentos escritos por Edgar Allan Poe y avanzamos con la página número 64 una cosa muy sencilla Júpiter y yo partíamos para una expedición a las montañas del continente y necesitamos la ayuda de alguien en quien podamos confiar en absoluto usted es la persona que necesitamos tanto si nuestra empresa se frustra como si se logra cesará la excitación nerviosa que ahora tengo avance por favor Emily Morales Lizay no tengo el libro aquí Emily no se preocupe Anthony Hidalgo me puede ayudar a ver dele quien dijo yo dele ¿Qué pasó chicos? ¿Por qué no sigue con la lectura? no la escucho estamos en la página 64 aquí me toca a ti a ver avanzo perdón aquí me toca seguir estamos en las 63 chicos ya a ver voy a avanzar tengo un vivo deseo de servirle a usted en todo repliqué pero le ruego que me siga a ese infernal escarabajo ¿tiene alguna relación con vuestra ida a la montaña? sí entonces legran me es imposible cooperar a una empresa tan absurda lo siento en el alma porque así tendremos que realizar la excursión nosotros solos ahora sí avance por favor si ya está avance Gabriela Quilca ustedes solos el infeliz estaba loco de remate alzando la voz añadí pero veamos ¿cuánto tiempo durará nuestra excursión? probablemente toda la noche saldremos inmediatamente y estaremos de vuelta antes del amanecer sigue Renata y me y me prometo a usted por su honor que satisfecho este capricho regresará a su casa y seguirá exactamente mis prescripciones como si fuesen las de Sumérico sigo siga sí se lo prometo y ahora en marcha porque no tenemos tiempo que perder de mala gana acompañarme a mí hasta ahí no más Renata gracias avance por favor Diana Vélez a las cuatro nos pusimos en camino Legan Júpiter el perro y yo Júpiter cargando con una guadañada Júpiter cargando con una guadaña y asadas insistió en llevarlas más bien por el temor de dejar uno de sus instrumentos en las manos de su amo por exceso de celos y complacencia tenía un humor de todos los diablos siga nada más sigo siga tenía un humor de todos los diablos y las palabras condenado escarabajo fueron las únicas que se lo oyeron conunciar en toda la duración del día yo por mi parte tenía hasta ahí no más Diana gracias Diana siga por favor Juliano tu apanta yo por mi parte tenía a mi cuidado dos linternas sordas en cuanto a Legrand se había contentado con el escarabajo que lleva que lleva atado al externo de un torso de bramante y que hacía girar en su torno en su torno suyo con demás de mago cuando observé este seguro síntoma de locura en mi pobre amigo apenas puede contener las lágrimas pensé muchas veces que valía más halagar su manía al menos por el momento hasta que pudiese tomar algunas medidas energéticas con esperanzas de éxito sin embargo trataba de inútilmente de sondear sus pensamientos en lo relativo al objeto de la expedición había conseguido persuadirme de acompañarlo y parecía poco dispuesto a entrar en conversación sobre un asunto de tan poca importancia a todas mis preguntas no se dignaba responder más que una más que un ya veremos sigo gracias ahí nada más gracias juliana atravesamos en una barquilla el ancón por la punta de la isla y trepando por los escarpados terrenos de la orilla opuesta nos dirigimos hacia el noreste a través de un territorio terriblemente abrupto y desolado donde era imposible descubrir la huella humana le gran seguía el camino deteniéndose solo de cuando en cuando para consultar ciertas señales que he festejado el mismo en su anterior excursión avance por favor victoria pérez ya anduvimos así de cerca de dos horas y tocaba el sol a su ocaso cuando entramos en una región mucho más siniestra que todo lo que habíamos visto para entonces era una especie de meseta cerca de la cima de una montaña montaña cuyos lados parecían cortados a pico cubierta de bosque desde la base a la cima y sembrada de enormes peñascos que parecían esparcidos sobre el suelo ¿sigo? muchos de ellos se habrían precipitado en los terrenos inferiores sin el auxilio de los árboles contra los cuales se apoyaban las causas de profundos torrentes daban la escena un carácter de solemnidad todavía más lújuro lújuro gracias la meseta sobre la cual estábamos encaramados se encontraba tan espantosamente cubierta de zarzas que sin la guadaña nos hubiera sido imposible abrirnos paso júpiter obedeciendo las órdenes de su amo comenzó a abrirnos camino hasta el pie de un tulipanero gigantesco que se elevaba sobre la meseta en medio de ocho o diez encinas descollando sobre todos los árboles que yo había visto hasta entonces por la belleza de su forma y de su follaje por el grandioso desarrollo de sus ramas y por la majestad de su aspecto cuando hubimos llegado a este árbol le granse dirigió a júpiter y le preguntó si era capaz de trepar en él avance por favor emily gonzález el pobre viejo quedó algo sorprendido por esta pregunta y permaneció algunos momentos sin responder sin embargo se aproximó al enorme tronco dio lentamente una vuelta en torno de él y lo examinó con una atención minuciosa cuando hubo acabado su examen dijo sencillamente si mi amo si mi amo júpiter no ha visto nunca un árbol al cual no se pueda subir entonces sube vamos deprisa y sin rodees porque dentro de nada se da demasiado oscuro hasta donde gracias emily preguntó júpiter ahora trepa por el tronco y después te diré en qué dirección debes continuar ah un momento lleva contigo al escarabajo avance dylan coral por favor el escarabajo amo guillermo el escarabajo de oro gritó el negro retrocediendo aterrado porque he de llevar ese escarabajo que me condene el demonio si hago semejante cosa júpiter tienes miedo tú un negro enorme un robusto y fuerte negro no puedes tocar un insectillo muerto y por consiguiente inofensivo ya átale con ese nos vemos el sábado pero si no quieres llevarlo de un modo ni de otro me veré en la cruz necesidad de rendirte la cabeza gracias gracias dylan dios mío qué es lo que pasa amo dijo júpiter a quien le vergüenza la vergüenza así evidente más tratable es necesario que riñe usted a su viejo negro era sólo una broma temer yo al escarabajo no me importa ese animal avance por favor díaz yo y tomando con preocupación y tomando con precaución el extremo de la cuerda sosteniendo el insecto tan distante de su cuerpo como lo permitían las circunstancias se dispuso a subir al árbol gracias o lirio de ubran tulipiferum el más magnífico de los árboles americanos tiene un tronco sumamente liso que con frecuencia se eleva a una gran altura sin brotar ramas laterales pero cuando llega a su madurez la corteza se pone arrugada y desigual y crece en gran número de ramas avance por favor carla aro la subida por lo tanto era más difícil en apariencia que en realidad rodeando el enorme tronco con sus brazos y piernas haciéndose con las manos a algunos brotes afirmando afirmando los desnudos pies en otros Júpiter después de haberse visto caer una o dos veces trepó por último hasta la primera piburcación de las ramas y respiró con satisfacción al ver vencida con éxito la mayor dificultad en efecto el peligro el peligro principal de la empresa había desaparecido aunque el valiente negro se encontraba en 60 o 60 60 pies del suelo gracias ¿hacia dónde debe ir amo Guillermo? preguntó continúa siempre por la rama más gruesa la de este lado dijo Legrán el negro obedeció haciéndole sin mucho trabajo siguió trepando hasta que su cuerpo desapareció entre el follaje entonces se hizo ir su voz lejana gritando ¿hasta dónde es preciso subir todavía? ¿a qué altura estás? preguntó Legrán muy alto replicó el negro tanto que veo el cielo a través de la copa del árbol avance por favor Alejandra Paredes dice no tengo aquí el libro avance por favor Nicolás Martínez listo el negro obedeció haciéndolo sin mucho trabajo siguió trepando hasta que su cuerpo desapareció entre el follaje aquí está muy alto replicó el negro tanto que veo el cielo a través de la copa del árbol no te preocupes del cielo y escucha bien lo que voy a decirte mira el tronco y cuenta las ramas que están debajo de ti de ese lado ¿cuántas ramas has pasado? una dos tres cuatro cinco 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 ramas gruesas de este lado amo entonces subo otra más al cabo de algunos minutos se oyó de nuevo su voz para decir que había alcanzado la sexta rama ahora Júpiter gritó legran presa de una violenta agitación es preciso que encuentres el medio de avanzar sobre esa rama tan lejos como puedas si ves alguna una cosa que te llame la atención me lo dices en aquel momento las dudas que había tratado de conservar respecto a la locura de mi pobre amigo desaparecieron completamente y comencé a preocuparme seriamente pensando en los medios de volverlo a casa avance por favor barrera Allison gracias hasta ahí no más avance por favor noelia armas noelia te quedaste sigue sigue días yo dices que es una rama seca Júpiter gritó legran con voz emocionada si amo seca como puede estarlo un clavo viejo no hay duda está muerta sin vida qué hacer preguntó legran que parecía sentir un verdadero desaliento qué hacer dije yo satisfecho de encontrar la ocasión para decir una palabra razonable volver a casa e irnos a acostar vamos véngase usted sea amable camarada se hace tarde y debe recordar su promesa Júpiter y todos sin escucharme me oyes si amo Guillermo lo oigo perfectamente hasta ahí nomás gracias mete tu cuchillo en la madera y dime si está muy podrida podrida amo bastante podrida replicó enseguida el negro pero no completamente podría avanzar un poco más pero yo solo tú solo no comprendo lo que quieres decir me refiero al escarabajo este animal pesa mucho si lo soltase la rama podría aguantar sin romperse el peso de un negro avance por favor ayúdeme Mateo nuevamente Mateo Rivera bandido que parecía más tranquilo qué tonterías estás diciendo si dejas caer el insecto te retorceré el pescuezo cuidado con lo que haces Júpiter me entiendes verdad si amo no trate no trate así a un pobre negro por una cosa tan tonta bueno escúchame ahora si avances por la rama hasta donde puedas hacerlo sin peligro sin soltar el escarabajo te regalaré un dólar tan pronto como hayas bajado allá voy amo Guillermo replicó enseguida el negro ya estoy en la punta al fin gritó Legrán muy aplacado quieres decirme qué hay al final de esta rama ya estoy llegando gracias Mateo oh oh Dios mío qué hay en esta rama qué hay gritó Legrán en el colmo de la alegría qué es lo que hay eh una calavera alguno ha dejado su cabeza sobre el árbol y los cuervos se han comido la carne una calavera dices muy bien cómo está sujeta la rama qué es lo que la retiene oh está bien segura ah está sujeta la rama por medio de un clavo bien ahora Júpiter hace exactamente lo que voy a decir ¿me entiendes? sí amo entiendo bien busca el ojo izquierdo del cráneo oh 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 esto sí que es gracioso no tiene ojo izquierdo maldito estúpido no sabes distinguir tu mano derecha de la izquierda y ahora chicos qué sucederá hasta ahí llegamos hasta esa página 72 llegamos usted va a llevar a leer la 73 la 74 y la 75 vamos a ver qué sucede con con el señor Legrán no se olvide que hoy el primer trabajo del segundo parcial es subir la carátula y el trabajo que le envíe el día de hoy a Liruca ¿de acuerdo? las personas que no le voy a enviar mucho trabajo para que las personas que están atrasadas me envíen máximo hasta el jueves yo viernes me dedico a calificar todo lo que es obra literaria atrasada entonces en eso quedamos chicos ha sido genial trabajar con ustedes corto y fuera está lincito la grabación